Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal al estilo manga. Hoy les traigo explorando paneles en Krita, parte 4. Bien, a ver, vamos a seguir explorando los paneles, vamos a ir hacia preferencias y desde aquí vamos a ver la opción paneles y vamos a activar, a ver, nos quedamos en el último, el grabadora, ¿no? Vamos a ver el guión gráfico, ¿de qué trata? Bueno, se me acaba de acomodar justo detrás mío, pero lo voy a sacar para que se vea mejor. Este es el de panel gráfico. ¿Para qué sirve este panel? Pues sirve para hacer, perdón, el de guiones gráficos, ¿no? Sirve para hacer guiones gráficos, es decir, qué impreciso soy con esto. A ver, hacerlo, listo. Para hacer las viñetas o, sí, como las viñetas de una animación, ¿no? ¿Cómo le llaman estos? Los fotogramas claves o algo por el estilo, ¿no? Ahí le podemos dar en más y ahí este puede ser mi primer guión gráfico, mi primera escena, digamos, o la primera toma. Y después puedo hacer otro más. Ahí ves, se borra completamente lo que ya estaba dibujado anteriormente y aquí puedes coger como otra escena, un cambio de cámara o un paneo, por ejemplo. Esto es para animación, ¿no? Si yo quiero hacer un paneo, hay que entre en la pantalla y ya. Y después genero otro. Y ahora, ¿qué toca? Pues no sé, que el balón esté dentro de la pantalla, digamos. Y ya está, ya está registrándose así. Podemos colocar cuántos segundos queremos que dure nuestro fotograma. Por ejemplo, en el paneo anterior, ¿cuánto? Quiero que demore en estar de aquí afuera a entrar en escena, pues le puedo poner acá segundos, dos segundos, o le puedo también poner la cantidad de frames que quiero que ocupen, 4, 3, 5, bueno, eso ya depende de cada uno. Y bueno, ahí lo podemos hacer. Luego se puede exportar, a ver, chuc, 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 bueno, este candadito es para que no se mueva el panel y lo puedo exportar después de haber hecho ya varios. Podemos exportarlo como PDF o SVG. Vamos a probar como PDF y exportamos. No sé dónde rayos se va, bueno, ahí está. Sí, en el escritorio se va a abrir y ya estaría. A ver, si puedo, no, quisiera verlo, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Estoy abriendo mi explorador para jalar aquí. Le puse nombre. No recuerdo. Bim, 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 bim. Vamos a exportarlo. ¿Con qué nombre se exportó? Ah, como Ola, se exportó como Ola. Bueno, pues ni recuerdo haberle puesto ese nombre, la verdad. H, H, H. Ahí, aquí está. Ok. ¿Y cómo se exporta el panel gráfico? Se exporta así. Ahí está la escena y aquí el dato, ¿no? Ah, y se puede activar comentarios también si quieren hacer alguna especificación. Ahí está escena 1, escena 2. Que entre, ya está dentro. ¿Y ahora qué va a hacer? Y esto lo se puede compartir con un equipo de trabajo y para hacer una animación en equipo, ¿no? Incluso cuando quieres trabajar solo también sirve, pero bueno. Y ya está. Eso sí hay que saber mucho sobre... Aquí se puede activar los comentarios. Si quiero hacer un comentario ahí, pum, 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 pum. Le pongo, ¿no? Esto hay que saber ya sobre la cantidad de frames. Hay que tener mucha práctica en cuántos segundos va a demorar cierta animación y todo ello, ¿no? Pero bueno, ya sabemos entonces para qué sirve el guión gráfico en Grita. Vamos con el segundo panel. ¿Dónde estoy? Que no me veo. Aquí vamos con el segundo panel. Vamos a Preferencia, Paneles. Y nos tocaría revisar el de Histograma. ¿Qué cosa es el Histograma? Vamos a activarlo. Aquí ya está el Histograma. He revisado en la página web porque no sabía para qué es este panel de Histograma. Pero bueno, según lo que he leído es para mostrarnos los canales de colores que se están utilizando en una imagen. Después nada más. Es verle nada más. Dice que sirve para cuando quieres aplicar filtros y todo ello. Pero yo no estoy nada familiarizado con esta forma de ver los colores. No lo entiendo muy bien. Pero para aquellos que sí, pues ya lo saben. Tiene su Histograma. Ahí listo. Para revisarlo. Bueno. Siguiente panel. Preferencias. Vamos a Preferencia, Paneles. Y ahora nos tocaría... Historial de Pinceles Predefinidos. Historial de... Este sí me parece interesante. Ahora mismo se me ha guardado justo aquí arriba. Aquí está. Histograma de Paneles Predefinidos. Tengo una idea de cómo podría mejorar esto, pero vamos a verlo. Y yo... Esto de aquí sirve para saber qué pinceles... No sé por qué no se mueve. Ok. Qué pinceles hemos estado utilizando en... Bueno. Hasta ahora, ¿no? Es decir, a ver, qué paneles tengo, qué pinceles he utilizado. En este boceto que tenía yo aquí... He hecho mucho con pinceles charcoal de... Bueno, creo que es de Miranda. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo. El nombre. Pero bueno, es este conjunto de pinceles. Pero bueno, hay varios pinceles dentro de ese conjunto, pero yo no he usado todos. He usado específicamente estos que me muestran aquí en el historial de pinceles, ¿no? Entonces, si yo lo tengo activo, no tengo que estar revisando. O, por ejemplo, si no quiero usar solamente este conjunto de pinceles, puedo usar algunos pinceles de esta colección. Y quiero utilizar pinceles de la otra colección. A ver si soy capaz de volverlo a su tamaño original. O quiero ponerlo... Los rayos, qué complicado. Listo. Si quiero usar diferentes pinceles de diferentes colecciones, de diferentes conjuntos, pues se van a ir colocando aquí. Y puede ser más fácil escogernos, ¿no? En lugar de estar escogiendo aquí entre un montón que tenemos más de 50. No sé si será, la verdad. Podemos escogerlo desde este conjunto, ¿no? Ya que son los recurrentes, los que casi siempre utilizamos. Y ya está. Se van guardando aquí. Yo creo que esto es bastante útil. No conocía hasta ahora mismo que lo acabo de ver. Y creo que lo voy a tener ahí a un costadito para facilitar el trabajo, ¿no? Estos los paneles están muy grandes. Están tapando mis... Están tapando mi boceto. Y otra vez se acaba de colar aquí. Qué molesto, qué molesto. A ver, voy a redimensionar. O lo dejo ahí, ¿no? O lo dejo abajo. A ver, lo puedo colocar acá. Y ya está. Y después ya lo saco. Un panel más. No sé cuánto tiempo estoy grabando ya. Sí, creo que por ahí me salía el dato. Ok, ocho minutos. Un panel más. Vamos a preferencias, paneles y histórico de cambios, desechos. Y aquí, aquí otra vez jalamos. También es un histórico. Es decir, miren, aquí aparecen todos los cambios que hemos hecho. Si no me equivoco, en la sesión que estamos, en la que estamos, ¿no? Porque no va a recordar otros cambios anteriores que yo sepa. Entonces, aquí podemos ver qué es lo que hemos modificado. Yo ahorita no soy capaz de darle clic a ninguno de estos. Porque no quiero que se modifique mi boceto. ¿Cambiar el tiempo actual? ¿De qué? No, no recuerdo. Pero bueno, aquí lo tienen este histórico de cambios desechos. Entonces, si quieren retroceder a un paso específico de hace mucho rato, no dando con Control-Z, 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 que, a ver Dios, cuando encontraremos el cambio al que queremos llegar. Pero aquí se puede modificar o cortar el camino para llegar al cambio que tú quieras. Bueno, estos han sido todos los paneles. Y me acaba de colar otra vez en la parte de arriba. Es odio que hace que haga esto. Pero bueno, hay que tener más cuidado. Es que estoy paseando los paneles de acá para allá. No es algo común. Bien, entonces nada más. Espero que les haya gustado este video. Que se animen a probar estos paneles. Y les facilite más el trabajo. Ya saben que abajo en la descripción voy a estar dejando todas mis redes sociales. Mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram. Si quieren saber algo más de mí y de mis dibujos. Un enlace a otras cosas que siempre hago. Y no olviden suscribirse para estar pendientes de las novedades. Conmigo será hasta la próxima. Y adiós. Chao, chao. Chao. Chao.